Ya vieron los suplementos, ahora los invitamos a que chequen la línea de ropa hecha por suplementos Cajema. Claro que sí, mira, les presentamos nuestra marca, se llama Scudia. Acabamos de sacar nuestra página de internet, los invito para que se metan, scudia.com. Van a ver la calidad de la página, parece marca americana, pero no es marca mexicana orgullosamente. Y a eso voy. Todas nuestras prendas están hechas aquí en México. Son calidad, pues la verdad, que compite con las mayores marcas de ropa deportiva. Y la tela, señoras, la tela aquí es para que la sudes, para que la estires, para que la metas a la secadora y no le pase nada. Que no se encoja, que no se rompa, que no le pase nada, ¿no? La ventaja de nosotros aquí con Scudia es que son diseños propios. Diseños sacados de la mente de alguien que le encanta el fitness y que no lograba encontrar una marca que de verdad acentuara toda esa musculatura. O sea, que te veas mejor con esta ropa, ¿no? Entonces, es un corte propio, es un corte bastante original. Son cortes largos, son cortes... Como les digo, hacen que te veas mejor, ¿no? Los precios rondan desde los 360 pesos hasta los 550 pesos. Tenemos ropa de hombre, tenemos ropa de mujer. En el caso ahorita, que ya viene frío, venimos sacando todo lo que viene siendo los joggers. Que son como pants, pero especiales para el gimnasio. Tenemos para mujeres todo lo que viene siendo los leggings, los crocs, los chorcitos. El día de ayer, miren, acaban de salir del horno. Los sports bra, que vienen siendo los famosos tops para las mujeres. Miren, no más. Pura calidad. Tenemos los chorcitos de aligra para las mujeres. Blusitas de tirantes. En el caso de los hombres, tenemos shorts, joggers, como ya les comentamos. Tenemos tres modelos de playeras. Con mangas como la que está aquí. Y sin mangas como las que están acá, para los que quieren presumir un poco más. Señores, fitness, aquí tenemos todo para ustedes. Así que, los esperamos aquí, en La Sonora, entre Nainari y Morelos, en Ciudad Obregón. Así es. Muchas gracias. Los invitamos a que visiten nuestras páginas de Facebook y ahora nuestra página de .com, escudia.com.